La primera vez que he subido Urquiola en bici ha sido este año, yo en mi vida había andado en bici, pero Urquiola tiene un punto muy potente porque es la naturaleza, es la piedra, es un puerto muy corto pero muy complicado y era una manera de representar lo que sufre un enfermo durante un año. Es de las latas que hay en cada sitio, tiradas. El objetivo de Turquiola 365 y de Turquiolo es intentar que los jóvenes, donantes, o sea los jóvenes como nosotros, nos informemos de que 18 a 40 años solo con un simple registro, que es coger nuestra sangre y que quede registrada, con eso podemos llegar a salvar la vida de una persona, no solo un niño. Yo lo hago por los niños pero lo hago por todo el mundo. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para inscribirme como donante? Pues a ver, esto es muy fácil, yo lo que quiero es buscar gente como tú. En Euskadi lo que tienes que hacer es entrar en euskadimedulaosa.org, es una página de internet en la que te piden tus datos y tú te registras. Te registras diciendo que quieres registrarte como donante, no donar, porque la donación llega al día que un donante es compatible con ti. La ideología de este proyecto es sin pereza ni egoísmo, turquiolismo, que es lo que queremos hacer ver a los jóvenes, que no te dé pereza llamar para registrarte y que no seas egoísta de dar lo que en el fondo tienes porque te puedes estar salvando la vida a ti, a tu primo, a tu madre o a tu novia. Entonces, sin pereza ni egoísmo, turquiolismo. ¡Gracias!